Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Me adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Señor, Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo, no puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Y te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Y te adoraré cada día de mi vida Señor Señor, no puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí No puedo vivir si no estás junto a mí Si te tengo a ti, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Oh Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Yo tengo todo, mi apago, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi feliz tú Cristo Jesús, eres mi feliz tú Cristo Jesús, eres mi feliz tú Cristo Jesús, eres mi feliz tú